Madre mía la que se viene en España Y es que después de la eliminación de la selección de España A cargo de Luis Padrique, el streamer Por fin va a dar la cara de que sucedió en el mundial Y lo hará con nada más y menos que Ibai Llanos Conversación que se va a llevar a cabo el día de hoy a las 21 horas en España 2 de la tarde aquí en México Para su podcast charlando tranquilamente Este es un golpe duro para los periodistas Y seguro si les va a explotar la cabeza Y es que no solo son los audios manipulados O las preguntas amarillistas que buscan sacar de contexto cualquier conversación Pero si la falta de autocrítica de los medios Y reconocer que las cosas han cambiado Y la cereza en el pastel Y para la polémica La conversación de Ibai se va a llevar en el mismo horario Que la presentación del de la fuente Joder tío